Hola, mi nombre es Ana Lucía Arias, soy nicaragüense y soy ingeniero industrial. Decidí realizar el máster en dirección de empresa en la Universidad de Begusto, no sólo por el prestigio internacional que tiene como escuela de negocios, sino por los convenios que existen con otras empresas para la facilidad de hacer prácticas. Como estudiante extranjero considero que es enriquecedor poder combinar la teoría con la práctica en una empresa española, ya que esto va a ser de crecimiento profesional para mí. El máster me ha permitido coincidir con estudiantes que tienen otras carreras de otras partes del mundo, lo que también resulta ser enriquecedor, tanto profesional como personalmente. Más allá de eso, San Sebastián ha resultado ser una ciudad maravillosa, con una cultura y con su gente. Realmente estar aquí ha sido una de las mejores decisiones de mi vida.